... Esto es el inicio de la construcción de una nueva hegemonía en la Argentina que va a rescatar no solo a los trabajadores sino también a los descartados de esta Argentina que va a rescatar a las pymes, a los comercios, a muchos sectores que están sufriendo un ajuste que ya lleva dos años y que nos lleva a solución a los argentinos. A mí me parece que se inició en la Argentina a partir de la unidad del PJ al calor de la lucha que significa este gran ajuste, un gran movimiento que va a culminar en la conformación de un espacio nuevo. Estamos trabajando en eso, falta mucho todavía. La unidad del PJ, la unidad de intendentes que están de alguna manera mostrando que estamos en la calle junto a la gente, junto al pueblo que reclama, marca un camino que tenemos que seguir. Para frenar este ajuste, políticas con el que el gobierno viene golpeando a los más débiles, a los jubilados, a la clase trabajadora y la gente en la calle le va a poner freno a estas medidas de ajuste de este gobierno. Este es con la gente en la calle, con la unidad de los trabajadores y construyendo un gran frente amplio, opositor, para frenar las políticas y representar a los que tienen que ser representados por nosotros. Porque le quieren robar a los jubilados, a nuestros pibes de la Asociación Universal por Hijo, a los héroes de Malvina, quieren sacarle 100.000 millones de pesos, mientras vemos el negocio escandaloso de los bancos, que mañana le pagan 350.000 millones de pesos de interés a las LEVAC, o el endeudamiento de la economía, otros 230.000 millones de pesos de interés, el endeudamiento o la transferencia que le han hecho a los sojeros, de más de 100.000 millones, sojeros y mineras. Entonces estamos tratando de parar este ajuste que es brutal, que se lleva puesto el presente de los trabajadores que se van a jubilar y a nuestros viejos, que son los sectores más sensibles de nuestra población. La etapa clave de la Argentina, nosotros tenemos que construir unidad en la diversidad, aún en la diversidad y aún pensando diferente en muchos temas, pero no es momento de dividirnos ni por candidaturas ni por documentos. Hay que construir un programa de la clase trabajadora del pueblo argentino y en eso tenemos que ser capaces de recuperar esa historia de lucha del pueblo que hoy se ve acá, ese peronismo, esa clase trabajadora, ese movimiento nacional que le está diciendo que no, no solamente a Macri, sino a los gobernadores del PJ que cambian obras o financiamiento para salarios por el futuro de nuestra gente. Así que creo que estamos en excelentes condiciones. Es el primer cachetazo fuerte que le damos al macrismo después de su triunfo, no solamente en el 2015, sino la ratificación que tuvo en el 2017 y tenemos dos años para construir todo este espacio que creo que vamos a ser capaces de hacerlo porque creo mucho en la conciencia del pueblo y sobre todo en la nueva generación de pibes, de jóvenes, de dirigentes que vienen con fuerza y va a hacer que todos podamos tener esa posibilidad de unirnos.